y toque y hoy es cao que con ataita dios bendicía chun con en que somos todo amanda cotin jata ni aca y picanche que apocalipsa el libro tan finales angapo nacho bueno todas maneras ya capítulo 20 picanche y capítulo 21 y 22 tocó chenche y nacho pues cao que con la escatología está y hacha hoxon expa cam material youtube y radio nueva vida pican no merasca escatología 1 2 y así sucesivamente chaita cotente grazpa ya chaco y tocó pang y chik nacho taita dios chai material gokona oan ni nanda bendicía chacachun tucuy iglesias atata bueno con enga cotin capítulo 20 oan callar ishon taita dios tamañes para niu canchita huyag taita dios ya dios solo pague señor señor dios bendito victoria tako xkangi fuerza y valor tako xkangi dios ya cae estudioan catingapag tucurina ores caman ni a capítulo 20 manchayas pag dios tapagenini porque difícil partes con la tierra y por medio del espíritu del señor hemos podido interpretar correctamente como debe ser y como debe interpretar y como debe entender su sagrada escritura gracias señor jesús por este misericordia que has puesto sobre tus siervos señor gracias señor sin acción a jatakarujak tapoyas con amanda taita dios tam conan que tota manda manianche ya que ya persona con amanda familia pura ya querisca con amanda may pica oa con amana kazushka huyaya con amana entendisca o may pica enfermedades con atayali najo familia con amanda toque manda dios ta paguenes pagme conan que tota manda cam maña panche fuese de valor takar a pang y cada familia ya quita ya licunama señor sin allá ta o kinga iglesia o kikona desanimado charikanga debilitarisca charikanga señor imax problema con atías camanda iglesia ocupe desacuerdos con atías camanda señor ayúdanos señor para tener una mente correcta un pensamiento correcto y una vida correcta y mantener una oración correcta para que la paz de dios sobreabonde en cada corazón y señor dios solo paguenes pame apuncha jesús para su tigopi mañas pasacri panche amén amén bueno con engaño esco y con en ya chajona jurkanchi con anca y tiempo camaca iglesia acá al papi raccanchi nacho iglesia del señor el cuerpo de cristo estamos aquí en la tierra todavía pero cerca de encontrarlos con el señor cerca de escuchar la trompeta final porque dios pues se mene porque el señor mismo vendrá con voz de mando con trompeta de dios y descenderá del cielo y se escuchará el trompeta luego los muertos en cristo jesús resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos quiere decir no años que cricona oan causa cricona oan se con en que momento cristo se aplica toparina se arrebatamiento picar porque paico napas cementerio con amanda yuxingar un cuerpo glorificado o teño canche causa con apas de un momento de cerrar el ojo y abrir seremos transformados en otras palabras quiere decir receberemos esa herencia que dios tiene preparado un cuerpo glorificado un cuerpo incorruptible y de luego encontraron encontraremos con los muertos en cristo jesús en cristo jesús en cristo jesús se evangar tantan ajo es para miles y millones de almas y arrebatamiento pica y al pata casa quiz para rena canche señor oan topar en gapa en el aire porque dios que hermoso va a ser ese encuentro con el señor ese hermoso encuentro de repente experiencia tachar y con a por ejemplos su novia tachar ispaca con en que tiempo pijo vengo nacan citar in may picas topare xonexpa pero chai minutos chai horas de tiempo chai deseo toparina can novio pas novia van toparina preparado preparado en todo sentido puye y van toparinga para imago te invitas para toparinga para su abrazo con una sonrisa de alegría y eso nos da a entender que el señor también descenderá del cielo con ese deseo de encontrar con su novia con la iglesia la cual somos comprado por la sangre de jesucristo yo creo que jesús descenderá del cielo con amor con tanto amor para encontrarla con su novia después de mucho tiempo nespo claya para disfrutarla con la novia y la novia también tendrá que ser tendremos que ser preparados para encontrar con el señor si no es para caca ya y repito parina zona chai anga chai tiempo encontrando allí vamos a dar cuenta en el tribunal de cristo lo que hemos hecho aquí en la tierra sea bueno o malo ni nación sin la casca manda acá pero cuéntate con gap de hecho hay pacha pie campos vida y más una carga con el señor como te compartas de la iglesia como te comportaste en el ministerio como te comparo comportarte con el prójimo como te comparo comportarte como hijo de dios con una actitud positiva y entonces esto quita cuenta tacón gapas rena toco un hecho con en qué tiempo con la pica a rica es para mí pica ninguar miguel se mantenga por mano mona pica ni año que algo y mapa y pica pichón en el hecho y entonces hay que dar cuenta todo aquello y ahí en el tribunal de cristo se mantiene acotén la boda del cordero man y alenche tres años y medio para disfrutar con el señor jesucristo el señor jesucristo y sus ángeles serán servidores y miles de millones de alma estaremos allí en el boda del cordero jp está por canxi jp mi canga pablo abraham moisés y punda huañiz capricona jp mi canga china ya está genial papi camp y al en ispa ya está por canxi juicio de los sellos juicio de las trompetas juicio de la y de la copa de la ira de dios para finalizar el mundo ya manda cacote después de siete años estar allí en la boda del cordero descenderemos nuevamente al monte de los olivos 7h por canxi nacho monte de los olivos manchamos para señor jesucristo empieza su reinado de mil años solo reinado de mil años y pimi canxi ning apóstol juan ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y un gran cadena en la mano juan rícord cannen en su ángel oreja como está a ton cadena hasta a páspada y cheji paca ya vi tapas a páspadas amor canin hecho sin es para maquip y habita charia xamos para ese llave del abismo tapamos para china ya está y prendió el prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás lo acto por mil años qué hermoso pues creo que con él cuando nuestro enemigo nuestro adversario que acusaba día y noche delante de dios al final llegó el fin la hora exacta para ser encadenado por dios por un ángel poderoso a ton cadena tapas para xamurka a pierca paita se dragón chusco chute y teca y pico un paimo nacho el prendió el dragón dragón ganesha ning hatón ya ya animal pipas mana paitaca que mérito tóquita 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 de borra tóquita misa jato nazi que usa ipas animal nacho sinata asinata asinata de escribir ca y dragón daca diablo yata tach si no ya tanín el serpiente antiguas serpiente astuto vivia siempre denominan paeta el serpiente antiguo nespa porque porque adán y batá jorma chinga paca serpiente carcan hecho serpiente si no es para jorma chica adán y batar si no ya tanín el diablo diablo quiere decir nuestro opositor quiere decir el engañador quiere de ser el el diablo significa el por el opositor o engañador y chaipi ningote y satanás satanás y lo ató por mil años satanás significa el que separaba contra dios satanás era el que paraba oponiendo a la voluntad de dios siempre satanás ha venido trabajando contra la voluntad de dios contra los designios de dios contra los planes de dios se ha hecho escucho tita conca y satanás tan hecho y lo arrojó al abismo y lo cerró por sus sueños sobre él para que lo engañe para que no se engañe más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo que hay satanás taca sean que la pista acá mil años caman mi cadena es parte que abismo o coman vichas para sacar canin para que para que dentro del proceso del periodo de mil años no haiga algunas anomalías para que no haya algunas molestos digamos así para que el señor empiece a reinar los mil años una justicia divina porque hoy por hoy el reinado del mundo como satanás como tiene es para apropiado con el sistema mundial religioso humana paz y pascha tías caca el mundo pica con el último con aplican día en caos políticos social y económico hasta incluso caos religioso pero que hay tiempo ya es para cambiar de satanás engañador taca ha pispas o atas para abismo pichonas paca será una vida de armonía una una vida de felicidad una vida de felicidad una vida de tranquilidad una vida de tranquilidad una vida de paz qué hermoso será ese momento vivir sin que alguien engañe sin que alguien oponga sin que alguien acose sino que será una vida de tranquilidad un ambiente de paz había un ambiente de armonía un ambiente de felicidad un ambiente de seguridad porque ya hay ambiente de azpacán manatierca animales feroces manatierca animales carnívoros todos compartían los animales salvajes y los animales domésticos sin compartían pues coquí con la paz Niaco Tijucha, Caimundo, Mayekus, Camandaca Animal Kunapas, feroces animales y carnívoros, Tigran Alpapas, cardos y espenos, viñespa, Callarín Vida Pash, dura vida, Callarín Porque en el ambiente de Edén, Huerta Pica La presencia del Señor y la gloria del Señor Estaba sobre el huerto de Edén Y entonces Adán y Eva vivían una vida sin temor Vivían una vida de felicidad Gozabar mi gopa, chali, causarca Gozabar mi matanerina, chetiempo, camacamana, tiarca Cuyarixpa, causana, tiarca Pero en maura, mi chucha, ejuskamanda, catuco Y distorsionarixpa, xamurca Reino animal, reino vegetal, reino mineral Y reino humano, ni a distorsionarixpa, xamurca Fue un Record, engañador, tada, dios, hapishpa Empieza nuevamente a recuperar ese ambiente de creación del mundo. ¿Qué es lo que dice? La gloria del Señor resplandecerá lo que es todo lo que es del mundo, Nacho. Y entonces la vida cristiana debe ser visionada a llegar a ese reinado de mil años. No sé cuál será tu visión, cuál será tu misión. No sé cuál será tu visión, deseo, interés. Que hermoso será ese reinado de justicia, reino del amor, reino de paz. Y hasta que fuese cumplido mil años y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. Y a los tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ve a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¡Qué hermoso! Pablo, por otra parte, está cerca mi partida, pero por otra parte me ha puesto estrecho. Por una parte quiero estar con ustedes por causa del Evangelio, pero por otra parte quisiera estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, Nacho. Entonces, yo creo que ahora recordarles los tronos y los que tienen que hacer y hallar, y que tienen que hacer la facultad de juzgar, la facultad de juzgar, y que es hermoso. Con el tiempo, con la iglesia, hay que hacer un buen sentido de juzgar, hay que hacer la facultad de comprender. Esa facultad de reunir o acumular las informaciones, ¿no es yo? Reunir las informaciones. Sin allá, hasta recoger las informaciones. Por ejemplo, Salomón. Salomón era un hombre sabio. Para que se hagan recolector, recolectar la información. Y entonces, Salomón, para poder juzgar, empieza a recolectar la información. ¿Cuál era la información? Se hagan recolector de información. Para que se hagan recolector, no se hagan. El problema es que no se hagan. Y entonces se hagan entender que el problema empieza en el ambiente familiar. ¿No es yo? Ambiente familiar. La información tiene que comentar su trabajo. Si se hagan información, la一些 informaciones que es recolector. Si ya hagan, si se han recolector. Si se hagan. Si ya hagan una información en el ambiente familiar. Y su cerebro es una información door. Esa un mundo writer. Y si no es uno de ellos. Si hagan queOL, un estilo internacional. Y el estilo Souza independiente. Aыеo, que su cerebro 후. Una región rehabilitación. Si no es una iglesia. ya por favor a macheta roja pecho mejor entre la paypal xaipi de información de recolectar y paca salomón a cuenta tacorca que propio mamá acá sentir cada dolor tapay para propio chorimanda si no es paca nerca así en la caspa caca y mi propio mamá no es para entregar que buen sentido de juzgar hoy es coche con a chaipi cam chaipi caj nin diospaxi mican nin los que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar xaimandagma nin corintios libro pepas pablo de más paca nerca cango una pura finiana josh park play torrena hong y china crey juzgado con apagman y se manda canning cango napa pinga y paja mi kaita canini a ver se nacho cango nau comanda may jambas suga sago tayachak tiang y chi hipa puntiaca cango naka angel con atap xos gana maricang y chin y nacho y entonces para vergüenza a nuestra para vergüenza de la iglesia para vergüenza de los líderes de la iglesia hua kingona candina con cristo jesús juan paja también manda su niño hecho tocó y con a esa ese momento de llegar y sentar en ese tono y poner a juzgar que hermoso momento en la chica es coche con el chai tono pijos en la pochi ari con nega may jambas y facultad de juzgar taja piscaco na me siento no pica tiaringan y pues coqui con la iglesia con api ancianos y diáconos y líderes de la iglesia tú como empiezas a juzgar los problemas que aparecen dentro de la iglesia tú como cómo está tu mente para recolectar la información para investigar el punto exacto para encontrar el problema el fondo del problema para poder solucionar y para poder juzgar en la iglesia caipica na pipas y angaja con akati arena kashkatarri cochin buen sentido de juzgar tag camba mente facultad de juzgar facultad de discernir facultad de entender de donde surge el problema y surge el problema chaita in tindicona chaitrono piquetearinga juzgar apaga nacho naco ting pipas chaitrono piquetearinga jata dios paksimika y achachin porque dios paksiminin ve tonos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar facultad de juzgar la iglesia pico es coque con esto que tiempo tan chamujo es para toparina momento picato parezcan y puja con agua un pastor con agua diácono con agua anciano con agua de diferentes iglesias por ejemplo joaquín iglesia con ápica pastor con acá miembro con a mí chaito cuesta pastor con una tía guaje iglesia con ápica cae lógica o maná está todo con atachar ispaca chile sea con acá nin el poder de autoridad atacar inminen asamblea asamblea me mandan ganen decisión final taca chaita casus para maipica toque facultad de juzgar tacón pueblo man pueblo tiene derecho y entonces qué administración podría ser en ese sistema claro en el mundo en el mundo en el mundo social claro la el el como en el mundo social pica pueblo charindang mare debe decisión el poder de decisión dakar nacho pero corte dentro de la iglesia pastor y líder tiene que tener el facultad de juzgar de discernir y entonces dentro de la iglesia el pastor dios le ha dado esa facultad de administrar pastorear y entonces el pastor tiene todo derecho de administrar la iglesia pero conforme la escritura no tampoco solamente con lógicas humanas no solamente con filosofía relativismo ni con filosofía humanismo ni con filosofía y gnosticismo sino con la palabra porque dios porque se mene en el que habla hable conforme a las escrituras el que administra administre conforme el don que dios haya dado pues es coqui con a con enca y yo no pica que adircan en que facultad de juzgar está apisca con una mente abierta mente que tienes que sabe discernir mente que investiga en la mente que que tenga ese poder de recolectar información para tocar el mismo problema al fondo pues coqui con él o aquí en el sea con la pie para pastores y pocha o aquí con acá lógica humana maya hijos para manachar en facultad de juzgar de cruzcán y hua que ingresa con la pica miembro con a mandan pastor está miembro toman decisión dar lo que la iglesia tiene que ser se manda me iglesia con la cama y pica llegó vulgarmente sean nespa acá venimos patas arriba en ingresión hua que no nacan en o pobre hermano no sabe dónde está parado pues coqui con él hasta que iglesia con la pime fuera de la voluntad de dios pues a con apos mandas para administras para chamo con a diapa may pica pues a con acá juzgamiento tacharín dios pachimita miembro con a yachangapak mona pica pongo tabichka clonac niuca bajope ringgichis niuca firma pierre ringgichis todas decisiones tomará sobre mi cadáver nespa pastor con acá administrar la parantica guardia de la cárcel o imperio tocó xamu y ese tipo de personas no podrá sentar en el trono para juzgar porque no tiene un buen sentido equilibrado para juzgar porque no tiene un buen sentido de acumular informaciones y sacar el provecho de juzgar cuyo es coqui con el con el que el momento con la p iglesia pica imagínate a juzgar esposa mohonki por ejemplo ya y tono pichar inga paca biblia dios pachimilla tratar a ligotar mente tacharina can y analizan gapa interpretan gapa bajo las reglas homilíticas y hermenéuticas el que tiene buen sentido de juzgar el que tiene buen sentido de interpretar sabe tener técnicas de interpretaciones técnica de observaciones técnica de aplicaciones técnica de síntesis técnica de comparaciones chaituki técnica tacharin facultad de juzgamiento tachari con acá dios pachimita pachimita japis pachimita tacharina analizan gapa para sacar el el fondo del mensaje pero aquí en gana cachai sentido de buen juzgar tan nache facultad achar ispaca su verso tal le ispap una interpreta y usana tocón nacho voy a xk wauk y hoy a xk pani que dios pachimita japispar le ispap solamente che doctrina tan analizas para che facultad tan acharengi che doctrina te analizas para investigas para profundizas para técnica con agua humana interpretan gica no tienes ese poder y facultad de juzgamiento por lo tanto no podrás sentar en el tono en ese el milenio pues coque con doctrina de juzgar esa facultad que en tu mente no tienes pues coque cona como vas a juzgar cuando tú sientes en ese trono en el estado en el periodo de mil años voy a xk o que cona chay mandama con en el estado 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 porque chay tronoma chayas papas con en cae al papis papas can keep king can keep king ancianos caspa diácono caspa pastor caspa dios pachimija oanda husgana cangi iglesia pica dios pachimija Y esa facultad y la capacidad que practicaste aquí en la tierra, el escenario verdadero será en el trono en el periodo de mil años. ¿Para qué? Para que empieces a juzgar ahí. En el estudio de Chihurkani, la Alpa Pica solamente es el escenario. Pero el verdadero, aquí en la tierra es solamente, como digo, aquí en la tierra solamente es un ensayo. La Alpa Pica solamente es el escenario. 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 Y el escenario verdadero está allá. La Alpa Pica solamente es el escenario. 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 La Alpa Pica 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 también es el escenario del escenario. Lo que nos para el接下來 es el escenario. Y el escenario de Dios es el escenario de Mar babana Santayar. ¿Con qué palabra vas a juzgar en el trono? ¿Por qué? Si hay un trono picante para la facultad de juzgar y desarmar y desarmar y desarmar y desarmar, ¿cuál es la causa para estudiarlo? ¿Por qué? Porque si no hay un tronco, 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 no hay un tronco. Todos nos preguntarán por qué tal no ocurre, derecho del Challo, Que tal vez hay un tronco, no ex cruz KLICS, Es el seminario biblical que encuentra siempre siempre tiene una doctrina sana. Si me manda a Dios para que me diga una y otra vez, tú hablas de acuerdo a la sana doctrina. Y entonces, con el tiempo que me enseñan la oportunidad, Dios para que me diga, Dios para que me diga. Con el tiempo que me diga, Dios para que me diga. Con el tiempo que me diga, Dios para que me diga. Con la experiencia de la música, el Instituto de Teología, el Pascas. Con el tiempo que me diga, Dios para que me diga. Para que tenga esa oportunidad de preparar aquí en la tierra. Y para que tenga esa oportunidad de preparar aquí en la tierra. Y que tenga esa facultad de juzgar en el estado de mil años. Con el tiempo que me diga, Dios para que me diga, Dios para que me diga, Dios para que me diga. Dios para que me diga, Dios para que me diga, Dios para que me diga. Y Dios para que me diga, Dios para que me diga, Dios para que me diga me diga. Gracias. pero no se puede hacer nada. Si de repente, la oportunidad de hacer que los padres se desee, no se desee, no se desee, no se desee. Dios se desee, no se desee. Porque no se desee, no se desee, no se desee. El conocimiento se desee, no se desee, no se desee. No se desee, no se desee, no se desee, no se desee, no se desee. Dios se desee, no se desee. Pero no se desee, no se desee. En el estudio académico, sistema ingeniero, contador general, no se desee. Pero no se desee. No se desee. No se desee, no se desee. No es un abogado, ingeniero, no tiene profesión, pero no se desee. Pero si Dios se desee estudiar, Dios se desee. No se desee, pero no se desee. La presencia de Dios es de materialidad. La conciencia. Porque Dios se desee. Dios es para siempre. Porque habrá un año. Lázaro es un año. Lázaro es un año. Lázaro es un año. Lázaro es un año. Y la posibilidad es que hay una conciencia. L Conciencia, a la presencia. 2009 La fuente najossa. Láser de los años en continuación. Entonces, Lo que debemosも decir, Según nosotros, Incluso, Para no existir pores. ¿Por qué? Decimet demi, Pastores de ancianos, líderes de la iglesia, si tú no preparas la palabra, si no ensayas preparando aquí en la tierra, si no preparas en papas en la Biblia, porque ya hay tiempo, periodo de mil años, que la palabra de Dios abonde, que mora abundantemente en vuestros corazones. Entonces, Dios abonde, que es lo que nos está haciendo, apagado en la Biblia, si no es lo que nos está haciendo. Y más, para mi cine, no solamente hay paciencia en la Biblia, sino que hay periodos de mil años en la Biblia, que es lo que nos está haciendo. que Dios padece a mi hijo. Con los últimos tres años de experiencia, los líderes de los líderes de los líderes, los presidentes de la Iglesia, los ancianos de los líderes. Y el Instituto Bíblico se ha convertido en el Estudio Christianity, en el Seminario porfamily Él ha rendido su entusiasmo cuando hacen 180 alumnos estudiando. Y apenas hace 6 o 10 minutos. porque es muy importante la preparación aquí en la tierra en palabra de Dios a empapar en la palabra de Dios ser experto en la palabra de Dios juzgar con la palabra en buen sentido aquí en la tierra para poder sentar en ese trono en el periodo de mil años para juzgar olvides hermano que vas a sentar en ese trono para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar juzgar con la palabra en el periodo de mil años para juzgar pobre pastor solo pastor y miembros miembros con la comunidad y el campeonato intercomunal está organizada banda municipal organiza no pica tocó y miembro chai pira casca preparate empapate ama la palabra alimenta la palabra come ese rollo que es la palabra de dios cómelo 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 esto rollo nérica se me pica miski miski rollo me canga pero vixama rispa kajak ya me cangan el cancho can kikin monangichu chetrono pichare gringa paja ni hagan y juzka sin acá dios paciente esto de espada pachau piñan bisak iska kuna dios paciente na preparar a pastores con a conan que tiempo con a pe pastor con a cada dios paciente y chunga para canamu nanyo son autosuficientes y hagan y jorgane miembro con atas reña picarichini pastor con a ca nashamu con ambisata que instituto bíblico teológico pichperiencia tajapi mexicane wakin estudiante con a ca yarein estudian gapa sin espaca chau pi estudio pisa dios paciente está tachuranché compromiso tan sin espaca estudiuma na chamus para faltas pa faltas para faltas pasamo najeu chai kri cona ca chai pitiar expa19 a paka nachari ng asentido el facultad de juzgar fue el ccoo que es que pane y mateta senti game y matata huyagi y matata ya Es una gran oportunidad aquí en la tierra para que tú puedas juzgar, para que tú aprendas a juzgar en la familia, en los hijos, en la iglesia. Es una gran oportunidad en la iglesia, en los hijos, 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 en los hijos. No tienes esa facultad de juzgar, pero no tienes esa facultad. Pero si tienes esa facultad, el poder de discernir. No tienes esa facultad de juzgar, pero no tienes esa facultad de juzgar, pero no tienes esa facultad. No tienes esa facultad de juzgar, pero no tienes esa facultad de juzgar, pero no tienes esa facultad de juzgar. Esto va a ser una gran bendición. Si el tiempo te pierdes, no te recompensas. Si el tiempo te pierdes, no te recompensas. Si el tiempo te pierdes, no te pierdes. Si el tiempo te pierdes, no te pierdes. Si el tiempo te pierdes, no te pierdes. Cuando yo capaz, Dios para que se me vaya a estudiar y le llegue a Samujupas, todavía no estoy apto para sentar en ese trono para juzgarlo. Y ese sentir de que todavía no soy apto me lleva para prepararme cada día más, cada año más, seguirme preparando, seguirme preparando, porque el largo camino te resta todavía. Chaimándame, Nerca, Jesús Paz, escudreñad las Escrituras, porque os parece que a vosotros en ellas tenéis vida eterna. Pablo Paz, Nerca, mientras yo estoy ausente, preocúpate en la lectura. Preocúpate en la lectura. Si Kaipacha pidió Spaximita, no estudiaste para acá. Chaimándame, manos vacías, cerebro vacío, cabeza vacía, chae agringue. Y mañana juzgáis para la oportunidad de agringue. Pero Kaipacha pidió Spaximita, preparadito para sentar en ese trono para poder juzgarla. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en las frentes y las manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Por ejemplo, Esteban. Pablo también. Segundo periodo de la Iglesia en la etapa de persecución de la Iglesia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen de la Iglesia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. websites como el Voice of the government. De lo que no habían adorado a la bestia ni a su country or else. De lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen los que no habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y a su imagen. con la respuesta de Jesús escrito está solo Dios adoraréis a Él solo serviréis con aquel tiempo con la pica sin dar cuenta estamos arrodillando adorando a Satanás al serpiente antigua por ejemplo el mismo diablo que te pone en tu mente en vez de adorar a Dios estás adorando tu carro, tu casa tu negocio tu dinero Dios te gran si no es paca Dios te adorando por el mismo diablo en el negocio que te adoran estás adorando a la bestia la imagen mismo que perturba tu mente tu espíritu hay muchas formas que adoran los cristianos y no cristianos a la bestia y a su imagen pero solamente los que adoran verdaderamente el cordero que quita el pecado del mundo a Jesucristo que adoran que adoran que adoran El estudio tiene la Babilonia en el tiempo actual. El estudio tiene la Babilonia en el tiempo actual. Muchas veces en la iglesia de mil miembros, dos mil miembros, a veces hay iglesias que hacen dos cultos en el día o tres cultos. Eso no da garantía que realmente estás adorando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si todavía estás fallando en la doctrina, en la sana doctrina, aunque tengas mil, tres mil miembros, aunque estés haciendo dos o tres veces el culto en la iglesia. Si no tienes la sana doctrina, estás adorando a la bestia. Eso imagina. ¡Prepárate! ¡Prepárate! En la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Prepárate! Con la guía del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Esto quiere decir... Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. ¡Qué alegría ver por dos veces que diga la Biblia reinarán con Él durante mil años! Bienaventurados y santos que tienen parte en la primera resurrección. La aspiración mía es para tener parte en la primera resurrección. El que resucita en la primera resurrección será coronada. Será bendecida. Será bendecida. Gozará con el Señor eternamente. El que resucita en la segunda resurrección será para la condenación y castigo eterno. Cambia con la condenación y castigo eternamente. Cambia tu mentalidad. Viva con Cristo. Viva con Cristo. Obedezca la guía del Espíritu Santo. Empápate en la palabra de Dios. Viva como debe vivir. Viva como souhaite vivir. Segunda resurrección es para finalizar. Pero la consecuencia final está en la resurrección. Hoy es Gok y Konak. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hoy es Gok y Konak. Con aquel momento cambaj maquita pecho corazón bichuras pach. Ni a bigota bichas pach. Concentrare. Diablo takajapishpar lago de fuego manme shitangani. Pero manna diablo tasa seno que nin falso profeta tapas. Falso profeta tapas. Pitakan falso profeta. Los que tergiversan la palabra. Pitakan falso profeta. El que daña la doctrina. ¿Cuál es el falso profeta? El que predica. Tergiversando. Quebrantando. Corrompiendo. Adolterando la palabra. Pedro Nerca. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, pero la leche no adulterada. Pablo Nerca. Nosotros no andamos defraudando la palabra. No andamos alterando la palabra. Nosotros predicamos. Cristo. Muerto. Sepultado. Resucitado. El verdadero evangelio. Que tiene poder para la salvación. Pitakan falso profeta. Iglesia ta ingañashpa kousakunak. Dios pakximita. Mana buen sentido. Facultad de juzgamiento. Andesernishpa. Shogladoman interpretashpa. Shogman fakishpa. Yachachikoname. Falso profeta. Con a que tiempo pica. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. El espíritu mismo dice que en el postreros días. Habrán hombres engañadores con espíritu de demonio. Y los hombres escucharán. Enseñancias diabólicas. Con a yoyari. Yoyarishu. Máican iglesia picanquiquin. Por hijos papás. Verdadera y sana doctrina. La práctica iglesia gupica. Xpaka. Tendrás. Esa facultad de gozar. En el periodo de mil años. Máican iglesia picanquiquin. Máican iglesia picanquiquin. ¿Quién puede estar a lo mejor siguiendo la enseñanza de falsos profetas. Salmán. Máican iglesia. Mirad que nadie os engañe, porque en los postreros días vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Hoy por hoy estamos viviendo en ese periodo de falsos cristos, de falsos profetas, falsos maestros. ¿Por qué? El juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio. El juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio. El juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio. El juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio. El juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio ante el gran tono blanco va a ser muy interesante este juicio. Dios bendice a ti, Dios se lo paga aquí con él.